Bienvenidos a DeTodoUnPocoTV, tu canal favorito de tops, chismes y ahora conspiraciones porque hoy te traemos los vampiros existen y están entre nosotros y no, no son los murciélagos, quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. En 1892 el psiquiatra forense Richard Baumcraft-Ebing comentó en su psicopatía sexualis varios casos de hombres obsesionados sexualmente con beber sangre, como el de un viñador de 24 años que acabó con la vida de una niña de 12 años en el bosque, mutiló sus genitales, comió parte de su corazón, bebió su sangre y enterró sus restos. Fue el hombre que le cortó el brazo a su esposa para succionar su sangre porque ésta le despertó un fuerte deseo sexual, pero la primera presentación formal del vampiro clínico la realizaron los psicoanalistas Richard L. Vandenberg y John F. Kelly. En 1964, con una interpretación a la Freud, la popularidad de la figura vampírica evidencia la noción de Freud de que existe un masoquismo primario inherente, este impulso erótico es de naturaleza primitiva y parece no edípico. Aunque solo hayan existido escasísimos casos de succiones de sangre en el contexto de la violencia sexual y el asesinato, es todo lo que han necesitado algunos psiquiatras para agrupar bajo el término de vampirismo clínico. En 1984, Herschel Prince, un trabajador social, realizó una encuesta entre psiquiatras forenses o psiquiatras con un interés particular en esta desviación grave y concluyó que el vampirismo era una condición clínica más asociada con trastornos esquizofrénicos, histeria, trastorno psicopático y retraso mental. Una visión menos dura de este supuesto trastorno se la debemos al psicólogo Richard Null, que en 1990 era un autor conocido por sus libros, Bizarre Decides of the Mind. Un día de ese año escribió en la introducción de su siguiente libro, Vampires, Werewolves and Demons, y decidió sugerir medio en broma, o en serio, que el vampirismo clínico debería cambiar su nombre por el síndrome Renfield, el personaje de la novela de Stoker, que vivía encerrado en un manicomio y comía arañas y moscas para absorber su fuerza vital, controlado mentalmente por Drácula. Su vida termina cuando se enamora de Mina Harker y se enfrenta al vampiro. Citando palabras, recuerdo que me reí cuando pensé en cómo podría ser un pastiche de un trastorno mental centrado en nuestro buen amigo Renfield, comentó Null en una entrevista. Null apuntó que en el síndrome de Renfield se caracterizaba por una compulsión de beber sangre que casi siempre tiene un fuerte componente sexual asociado. Null afirmó que aquellos con el síndrome de Renfield pasan por una situación en la pubertad que implica la ingestión de sangre. En la pubertad se fusiona con las fantasías sexuales y aparece el autovampirismo, es decir, empieza a beber su propia sangre y luego pasan a beber la sangre de los animales para después pasar a querer beber sangre de otros seres humanos. Por supuesto, el mismo no se lo tomó en serio, pero otros sí. El Journal of History publicó en 2011 un artículo de Regis Albright, el síndrome de Renfield, una enfermedad psiquiátrica extraída de Drácula de Brant Stoker. Cuando leyó el artículo Null dijo, estoy entre divertido y horrorizado por el monstruo que creé por capricho. A este ritmo puede muy bien terminar en el DSM, que es el manual de referencias de enfermedades psiquiátricas norteamericano. Esos autores escribieron muy en serio que su etiología sigue siendo desconocida. Pero no nos equivoquemos, la comunidad de vampiros no se limita a los adolescentes. En Estados Unidos unas 15 mil personas se declaran ser vampiros reales y no se trata de aquellos que viven cumpliendo a rajatabla lo que se espera de un vampiro de ficción. Según la Atlanta Vampire Alliance, una de las mayores organizaciones de vampiros en los Estados Unidos, sí, por más ridículo que se escucha eso existe. Un vampiro es esencialmente alguien que se alimenta de la energía vital o de la sangre de otro ser, a menudo pues humano. Los vampiros son individuos incapaces de mantener su bienestar físico, mental o espiritual sin alimentarse así. Si no lo hace, el vampiro se volverá letárgico, enfermizo, deprimido, sufrirá física y psiquiátricamente. El cofundador del grupo, un hombre que se hace llamar Merticus y que se identificó como un verdadero vampiro desde 1997, ha realizado dos estudios financiados por Suscitatio Enterprise, una empresa dedicada a investigar el fenómeno de los vampiros reales. Así que, ¿cómo te quedó en lojo? Si en Estados Unidos hay 1500 vampiros, ¿cuántos habrá en todo el mundo? Déjame en los comentarios si tú eres un vampiro o si no lo eres, mejor déjame un like y comparte el video. Podemos subir más información acerca de este tema, aunque no lo crean, me parece muy muy interesante. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video. Chao.